... Ya yo no puedo aceptar porque he vivido mucho de la otra sociedad. A mí me han cambiado. Yo he cambiado un 80%, pero no voy a llegar a cambiar hasta el 100% en ese sentido. Como lo puede hacer Duque, que está joven, o otro cualquiera, ya yo me he cambiado y puede ser que cambie un por ciento más hasta el 87%, pero al 100% no, ya yo no voy a cambiar en ese. En ese y guardar el hombre a la mujer es lo correcto, pero hasta cierto punto. ¡Gracias! 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 Bueno, bien, compañeros! Queremos en la noche de hoy hacerles llegar una calurosa felicitación por el éxito alcanzado y muy especialmente al autor de la obra, el cual nos ha enseñado cómo se puede hacer una crítica constructiva y sana al mismo tiempo que nos divierte y nos enseñe. Muchas felicidades. Ay, pero maldómenos. No, 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 no. El otro día a mí también me hicieron una crítica en una asamblea. Me dijeron que yo era auto suficiente. Me analicé y dije, es verdad que lo soy. Superé ese error y ahora soy perfecto. ¡Ay! Bueno, entonces mañana qué. Mañana a las 8 en el puerto. ¿A las 8? ¿A las 8? No, no, tan temprano no. Que se diviertan. Bueno. Bueno, chao, Marian. Chao. Chao, Oscar. Head. Puente. Kep. Chao. Sip. Y casa. Con Bo事情. No, 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 no. Gracias. Gracias. Oye. Oye, Bocano. El machismo. Pero habla nada. ¿Cómo se hace? Ah, que no quería que yo trabajara aquí. Y él me dijo, escoge o el trabajo o yo. Digo, le me quedo con el trabajo. Entonces me dijo, hey, ¿por qué? Digo, le no, porque mañana él me deja. ¿Y de qué vivo yo? ¿De qué vivo? Tengo mi suerte y vivo de mí. No tengo que depender de nadie. Sí. Él quiere eso, pero qué va. Ya eso no tiene remedio. ¿El carácter decidido ese que tú tienes siempre ha sido así? Para trabajo y para todo. ¿Y en tanto tiempo él no te conocía? Él sí me conocía, lo que parece que, como dice, que como aquí trabajan muchos hombres, tenía miedo de que alguien me arrebatara o algo, parece. Sí, es un decir, digo yo. Sí, o que, oígame. Pueden a ver mil hombres, que si una mujer te enamora, a los demás no le interesa. ¿Está bien? Ah, pero él no piensa así. Él piensa de otra manera. A lo mejor él se capacita, a lo mejor no va a mover. ¿Hay esperanza de que...? Yo la tengo. Yo no sé si él la vendió, pero yo la tengo. Ya, Luis. Bueno, Sonia, gracias. Muchas gracias. Encantado. Bueno, Clara, hace falta hacerle unas preguntas a un compañero, mira, al mismo. ¿Luis? ¿Dónde? Para acá. ¿Acá? Acá ustedes. Yo también aquí. Bien. Ahí. A compartirle ir con mi compañera, porque es que mi compañera, desde que estamos juntos, mi compañera es la que si tengo un dolor me lo quita, mi compañera es la preocupada por mi mamá, por todo en la casa. Mi compañera no quiere decirle en eso, que yo vea a otra compañera por la calle y no me meta con ella y si puedo llegar a un acuerdo con ella, salga con ella. Ahora, eso, si tu mujer hiciera eso mismo, entonces, ¿cómo? No hay guarda de derecho para hacerlo. ¿No? No. Ahí radica un poquito de machismo. Hombre, ahí entra jugada de chupar del machismo. Me lo ha preguntado, bueno, ¿y qué tú harías si yo llego ahora mismo? En el estado que tú acabas de llegar, porque hay veces que llego pasado. ¿Qué, qué tú harías? Me quedo, siempre me he quedado callado. Pero yo creo que ya no puedo llegar hasta donde yo ya. Ah, es una película, pensé que era un noticiero. No, 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 una película. Entonces yo necesito saber sobre las mujeres aquí del puerto, cómo son, qué hacen, los problemas que tienen. ¿Los problemas también? Sí, todo, todo. Perfecto. Mira, tú podías ayudarme. Me podías hablar de tu trabajo, de tus estudios, del sindicato. Mira, todo lo que dijiste en la asamblea, por ejemplo. Sobre tu vida, ¿no? Me parece que quieres saber demasiado. No. Yo trato, ¿no? Ese es mi trabajo. No, está bien. Bueno, ¿cuándo empezamos? Pero si ya hemos empezado. Si ni siquiera me ha preguntado cómo me llamo. Bueno, a ver, ¿cómo te llamo? Laudelina. Laudelina. Oye, con ese nombre sí que no vas a llegar a ser una actriz famosa. Ya lo sé, si por eso es que me llaman Lina. ¿Cuándo fue que tú empezaste a trabajar en el puerto? Estamos en el 82, ¿no? Déjeme ver, en el 72. Me ayudó, no en el 71, pero en la cocina. Me ayudaban que hay con mi tía, que era responsable en la zona 2. Después mi tía murió y yo pedí el traslado para el puesto que tengo ahora de dependiente. Bueno, o tajadora, como le dicen también. ¿A ti te gusta ese trabajo? Pienso que hay trabajos más interesantes. Pero yo estoy estudiando, matriculé en el tecnológico de transporte y estudio explotación portuaria. Me gradué ahora ya en julio. ¿Y? ¿Y cómo va a ser el trabajo que vas a hacer cuando te gradúes? Ahí está el primer problema porque dicen que no hay plaza vacante explotadora aquí en el puerto. ¿Y entonces? No, que si me quedo aquí me tendría que quedar como tajadora. ¿Cierto? No, pero yo pienso regresar a Santiago. Allá voy a estar mucho mejor. Bueno, vas a ser más útil seguramente. No, y voy a ganar más. Además, a mí me gusta Santiago. ¿Más que aquí? No sé, creo que sí. Mi familia es allá. Además, allá no voy a tener problemas con la vivienda. ¿Y aquí cómo tú vives? Un poquito apretada ahí con mi hijo que tiene ya un señor. ¿Y cómo te fue a ti al principio? ¿Cuando empezaste a trabajar en el puerto? Ah. No. Sí, ese año no se trabajaba ni remotamente lo que se trabaja ahora. Eso ha mejorado mucho. No, no, pero yo no me refiero a eso. Yo quiero decir el trato de los hombres allí. Ah, asegúrese. Parecía que nunca habían visto una mujer. Porque en esa época había muy poquitas acciones que trabajaban. ¿Y cuándo fue que te divorciaste? ¿Y quién le dijo que yo estaba divorciada? No, ¿cómo? ¿Me dijiste que vivía sola con tu hijo? Pensé que... No. Entonces estás casada, ¿no? Tampoco. No. Que yo nunca me llegué a casar. Mire, yo vivo aquí. Bueno. Sí. ¿Si quieres tomar café? Ah, bárbaro. ¿Qué es esta? Hola linda. Buenas. Buenas. Bueno, ¿y por qué en el puerto? Porque ahí el machismo es mucho más fuerte que en otros sectores. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Tú no estás de acuerdo? A mí me parece que el machismo es igual en todas partes. Pero si tú misma me dijiste hace un momento que cuando tú empezaste a trabajar allí en el puerto, te miraban como si fueras un bicho raro. Eso fue al principio. Después se fueron acostumbrando. En general son muy buenos compañeros. No, no, de acuerdo. Pero, óyeme, nosotros tenemos entrevistas y testimonios grabados ahí, tremendos. Bueno, yo no sé. Yo le digo lo que yo pienso. A lo mejor estoy equivocada. Pero mire, por ejemplo, ¿por qué no hay ninguna compañera trabajando con ustedes? Ellas no pueden hacer ese trabajo. Y más tratándose de una película sobre el machismo, ¿no? Ay, usted me va a perdonar, pero es que esta noche tengo clase. Y ahorita llega mi hijo y entonces todo se complica. Me doy un bañito rápido y enseguida regreso, ¿eh? Oye, ¿quieres que te ayude? ¿A bañarme? No, chica, a cargar el cubo, ¿no? No, no hace falta. Gracias. Si quiere un poquito de café, cójalo de ahí, de la cocina. No, no, gracias. Lo que voy a coger un poco de agua, con tu permiso. No, gracias. No, gracias. ¿Ya? ¿Ya? Claudio. Ay, mami, Mira, este es Oscar, el autor de la obra esa que tú fuiste a ver el otro día, ¿te acuerdas? ¿Otra más? ¡Ah, sí! Y tuvimos que hacer tremenda cola para verla. ¿Y te gustó? Sí, sí, me arriesgó en tía. Menos mal. Oye, ¿no me has dicho lo que te pareció a ti? No, yo no he podido verla. Él fue con unos vecinos. Ah, bueno, eso... ¿Quiere decir que piensas ir a verla, no? No, por supuesto. Y ahora que lo conozco a usted más todavía. ¿Te conviene mañana? Bueno, está bien. Entonces te separo dos invitaciones, si no tienes que hacer la cola. Perfecto. Oye, ¿te lavaste las manos? No. Y ahora me voy y lo voy a dejar todo. La casa, la oficina, el carro, todo. Oye, Yolanda... Y me voy sola para la Isla de la Juventud a terminar el proyecto de prefabricado. No, compañerita, no. Ahora, en serio, se puede ir para ninguna Isla de la Juventud. Usted tiene que terminar la obra como está escrita. Oye, compañerita, yo soy el apuntador de la obra y aquí dice que usted tiene que casarse. ¡Yolanda! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no. Oye, yo soy el apuntador de la Juventud, oye, yo soy el apuntador de la Juventud. Oye, yo soy el apuntador de la Juventud. Oye, compañerita, usted no tiene que preocuparse por proyectos y por una vivienda y por nada de eso. Usted no tiene que terminar la obra como está escrita. Mire, compañerita, a mí me van a dar orientaciones muy precisas de que usted tiene que casarse con él. Además, esta obra está hecha para que el público se divierta, para que el público se riera, no para resolverle los problemas a nadie ni para hacer pensar aquí a nadie. Claro, pero ven acá, mija. ¿Qué cosa es lo que tú vas a hacer entonces? ¿Te voy a hacer? Sí, te vas a hacer. ¿Qué ha hecho? Tirarle el libreto al público. Se acabó la obra. ¿Te gustó? Sí, sí. Oye, quiero verte. Llamando a la casa. Llamando a la casa. Yo juro que no puedo más. Estoy hasta aquí, hasta el último pelo. Toda la noche lo mismo y lo mismo y lo mismo. Ya estoy aburrida, ya. Tengo unas ganas de empezar a trabajar en una película. Bueno, Mariana, primero tengo que terminar de escribir el guión, ¿eh? ¿Sí? Pues mira, ¿cule que sabe? Hoy me enteré que Alberto me va a pedir para una obra de teatro nueva que va a empezar a montar ya. Además, es tremendo, Claudio. Es que además yo no sé, ese tipo es tan imbécil. ¿Quién? Alberto, mi amor. Acuérdame, ¿a quién me dijo que ese tipo tenía talento? Talento. Eso es un globo mal inflado, hijo. Y estremendo hipócrita, además. Oye, ¿cómo va eso? ¿Qué cosa? ¿Qué va a ser Cielo? El guión de la película. Ahí, más o menos. Oye, ¿qué van a hacer ahora que Arturo se va de viaje? Nada, yo voy a seguir escribiendo el guión y voy a seguir haciendo las entrevistas en el puerto. Justo pienso que voy a trabajar más cómodo ahora. ¿Tú te imaginas que nosotros nos mandaran juntos a un festival? Qué vacilón, ¿eh? Muchachos. Las luces. Los fotógrafos. ¿Qué están? ¿Los autógrafos? ¿Quién te ve? Los carillos. Ponga la carreta delante de los bueyes, Marian. Ay, ¿por qué no? Bueno, primero vamos a ver qué sale de todo esto. Cuidado, yo estoy loca por empezar. Bueno, cógelo con calma, ¿eh? Cógelo con calma. Oye, ¿quedan aspirina ahí en el botequín? Sí. Me está doliendo la cabeza. Ah, deja, deja, deja. Duhumiendo se me pasa. Hasta mañana. Nada, tuve que venir. Vamos. Buenas noches. Anoche fui a ver su obra de teatro. Sí. ¿Y te gustó? Muchísimo. Bueno, como a todo el mundo. No tanto, no tanto. Yo me reí cantidad. Dile, no me traten más usted, por favor. Por favor. Por favor. CasiFRoqla. ¿Cuáles son? Por favor. clave lo conocí en el pre. Yo tenía 17 años. Nada, me enamoré de él. Y bueno, salí embarazada. Imagínense, en mi familia eso fue un escándalo. Él se portó como un cobarde. Mi padre no quiso, no pudo entender nada, sobre todo porque Pablo era mulato. Me sentí muy sola y decidí tenerlo. Vine para La Habana a vivir con tía y empecé a trabajar. Fue duro. No, no me pesa. Ahí está mi hijo, que ya es casi un hombre. Bueno, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Tú no estás sola, ¿no? No, tengo a mi hijo. La mayoría de los hombres tú no puedes decir que trabajan en el puerto, porque te juzgan como una mujer mala, como una mujer ligera. Y eso sí es verdad. Es increíble. No le puedo decir nada. Vaya, yo, al menos, cuando yo conozco, yo le digo que trabajo en el muelle, yo le digo que trabajo en otra parte. Claro, yo no sé por qué yo doy eso, porque el muelle es realidad. Por eso también es importante dar una imagen de esos obreros. La lluvia a acabar con todos esos prejuicios que hay en contra de ellos. No sé, mira, yo estaba pensando que sería bueno si la obrera cuando empieza a trabajar ahí está todavía soltera y tiene un hijo. Un hijo sin padre. ¿Cómo sin padre? Sí, sin padre, sin haberse casado. Algo así como el personaje de la obrera en Moscón Obre y Lágrimas. Ajá. ¿Cómo? Porque eso sería bueno, eso, un personaje así tendría que enfrentarse. Claro, rojo, ten cuidado. Siento de acá. Tendría que enfrentarse a muchos prejuicios, ¿no? Sí, claro. Y podríamos también buscar a un obrero que trabaje allí mismo, que se enamore de ella, pero que con tantas presiones que hay allí, se ve obligado a exigirle a ella que acabe con el trabajo y que no trabaje más. Es que todo lo quiere dirigir. Se pasa la vida dirigiéndolo todo. Pon esto aquí, esto se hace así, esto se hace asado, haz esto, haz lo otro. Y cuando él quiere, todo, para todo, él tiene una solución. Y si lo dejan, dirige el país. Flora. Ya va. ¿No te acuerdas de la letra de un guancó que se llama, las mujeres son más malas que lo son? Sí, chicos, pero cantaban los muñequitos de Matanza. Ah, sí. Ay, no te sientes mal, Mariano, por Dios. Y el otro se va hacia atrás, ten cuidado también. Sí. Sí. Yo quiero ver a esta mujer prendida de ella, maldiendo, ¿verdad? Veste en la calle corriendo mientras te dure la vida. Pero ese va a ser el tema musical de la película. Bueno, es lo que propone Oscar, sus razones tendrá, ¿no? No, bueno, ya, ¿sabes? Ay, hija, no te sientas a los días. Mariano, ¿cuándo empieza a ir al puerto? Ah, no, ya Oscar me estuvo diciendo eso. Dice que consiguió una trabajadora que puede servir de modelo para mi personaje. Ten cuidado que los artistas se mejoran siempre de sus modelos. Ay, muchacho. Ya quisiera yo verlo a él enredado con una estudiadora de esas. A ver si se va a poner más chista. Sí, déjalo. Deja que la veas. Cuidado. Hola. Hola. Bueno, esta es Lina, la muchacha que hemos estado entrevistando. Y ella es Mariana, la actriz que va a ser el personaje de la obrera en la película. Mucho gusto. Encantada. Cuidado. Bueno, mira, ella necesita que tú le expliques bien cómo es tu trabajo, conocer, hablar contigo. Que le enseñes todo esto, cómo es más o menos. Sí. Oye, ustedes hacen todas el mismo trabajo, ¿eh? Sí, este es el trabajo que hacemos las mujeres aquí en el muelle. Bueno, no ser las que son ingenieras u otras que trabajan allá en la oficina. Bueno, yo tengo que retirarme, que Arturo me está esperando, ¿eh? Hasta luego. Oye, pero tú vas a ir así, ¿dónde vas? No sé, pero que vamos a seguir haciendo entrevistas allá. Pero vamos a ir a almorzar a casa, ¿no? No, mira, a lo mejor no me esperes. No me voy a hacer que te embarque. Se complica la cosa. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, no. Yo lo que necesito es que me expliques bien tu trabajo como es. Bueno, en todo lo que yo pueda ayudar, aunque también hay otras compañeras. Responden los trabajadores y en particular a los responsables de brigada. Brigada número 2, Juanito. Brigada número 4, Ceña. Brigada número 6, Agustín. Hola. Hola. Bueno, esto no está muy a rojo vivo que digamos. No, parece que no. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa de qué? Bueno, que está todo así, ¿no? No, no, que la gente del otro turno deja los arrastres por ahí y cuando llega la gente no los encuentra. ¿Y entonces? Que hay que estarlo buscando por todo el muelle y mientras no aparece la mano al barco está parada. Mira. ¿Qué foto más buena te sacaron en la asamblea? Así mismo es como yo me imagino de obra de la película. De verdad. Yo estaba moldándola para que se vaya apareciendo a ti. para que le pasen las mismas cosas que a ti te han pasado, para que hable y se mueva como tú. Y no me daba cuenta de que mi mujer es la actriz que tiene que hacer el personaje. He estado pensando tanto en ti. A mí no. En tu personaje. Bueno, chao. Oye, puedo verte después a la salida, ¿no? Ay, no sé si podré. ¿Por qué? No sé. Pero tú habías quedado conmigo. Sí, pero se presentó este problema, de verdad que no puedo verte hoy. Bueno, ¿y más tarde? No, hoy termino muy tarde, mañana. Es que mañana salgo para la provincia y no regreso hasta el martes. No, el martes entonces. Bueno, aquí, a esta misma hora. Sí, está bien. Me tengo que ir. Chao. Vamos, caballeros, que ahí vienen los arrastres, ¿eh? Vamos a coger la que no tiene fina. Vamos, vamos. Quiñones. Oye, Quiñones, ¿cuándo van a celebrar las asambleas esas? Chicos, mira, como esta es la primera que nosotros vamos a hacer, queremos hacerla el miércoles. ¿Este miércoles? Sí, con la gente de esta zona. ¿Y dónde va a ser la cosa? Mira, allá atrás, en el comedor. Pensé que nunca había ido. No me estoy. Aquí se celebran asambleas mensuales de producción, donde los obreros plantean este problema. Se celebran asambleas trimestrales a nivel de empresa. Se celebran asambleas trimestrales a nivel del buro, que se plantean los problemas. Se celebran asambleas trimestrales a nivel nacional de arrojo vivo. Y en cada una de estas asambleas es la constante. Los barcos cubanos, la luz, la economía interna, el transporte, eso es el constante. Año tras año se planteaba en las asambleas de producción el problema del alumbrado, caballero. No, que si fulano tiene que ver con eso, yo no sé quién es que tiene, que son unas torres inmensas que hay ahí. Bueno, los dos o esos están, mire, desde cuando se hizo el muelle este, después se volvió a desbaratar todo eso ahí, para ponerlo por el subterráneo. En resumida cuenta, las torres no han venido. Y yo les digo a ustedes que cojan por papel y cojan por dato, que aquí se trabajó, esta zona trabajó como ocho meses, un año, día y noche. Trabajaba toda la noche, los barcos con tenis y todo. Y ahora es mi criterio, que nosotros, la luz nosotros, nosotros mismos podíamos haber resuelto eso y haber trabajado un poquitico más. Lo demás no sé si es verdad o mentira. Pedro. ¿Cómo va? Bien, bien, mire. Oye, precisamente quería verlo a ustedes, porque llevo un bando de días frente al televisor, para ver si me veo en la entrevista que haya que me hicieron. No, 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 porque es una película de ficción. No, chico, nosotros esas entrevistas nunca las vamos a sacar así directamente. Nosotros estamos recogiendo elementos para escribir un argumento. Ah, ¿cuál va a ser el argumento ese? Una pareja, duele a los portuarios. Sí, usted le es un buen trabajador, un tipo destacado y eso, con un defecto, que es machista. ¿Cómo? Machiste no quiere que su mujer siga trabajando aquí en el puerto. Entonces llega un momento que la presiona tanto que ella ya tiene que dejar el trabajo. No, 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 caballero. Ahora el problema es cuando la mujer no trabaja. Porque esa larga la mujer va siendo imprescindible para la economía de la casa. ¿Y tú sabes que se casó con una enfermera, compadre? Ella trabajaba y ganaba doscientos y pico de pesos. Cuando le hace hincapié y ella tiene que dejar de trabajar. Claro, es para suplir los doscientos pesos que le ganan de entrar. Se mudó para el muelle, caballero, para que usted se vea mudado para ahí. Mañana, tarde, noche, más de tu casa, metido ahí. Porque ese dinero lo tenía que buscar, aunque fuera en el fondo del mar, pero tenía que volver a entrar los doscientos pesos. Claro, desatiende la casa y ya eso le trae una situación. Ese tipo se enfermó seguramente. No, 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 no se enferma ni nada que la ausencia del mantenimiento en caliente, caballero, al pollo, lo tocaron, era lógico. Pero tú ves, por eso es que hay que dejar que la mujer trabaje. ¡Eh, mira quién viene ahí, caballero! ¡No, tú! ¡Con la silla, siente! ¡Oye, domingo! ¡Ponte luego aquí! ¡Con la silla ni la parada, a verlo! ¡Oye, tío, hombre, tío! ¡No me diga nada, compadre! ¡No me diga nada, que vengo herreado! ¿Qué pasó ahora, compadre? ¿Qué pasó ahora? Ahora mismo, una hora, cuando se terminase el turno, se rompió la grúa ahí, entonces buscamos el electricista, el tipo no anda por todo eso, y cuando salga, a los años no me lo encuentro. ¿En la parada qué iba echando ya? El tipo estaba en la piloto, compadre, echando su nada. ¡Ah, tenía sed! Y yo le digo, oye, compadre, eso está para ver ahí, ¿sabes lo que me dice? No, a mí no me interesa. Y ahí yo termine mi turno y me golpea mi caseta. Ese hombre no se da cuenta del problema de ocasiones. Sí, por ahí hay que ver también que esta gente está un buen tiempo navegando. Y cuando llegan aquí, lógicamente, quisieran navegar el mayor tiempo posible con su familia. Eh, yo soy humano, yo veo que soy muy humano, no a ver. Yo soy muy humano en todo lo que ustedes me digan, pero eso afecta directamente a la producción. ¡Ah, va! ¡A mí me afecta a mí, mi hermano! Oscar, anéjate. Cuidado, Oscar, cuidado. En esta vana vieja no se ve nada en las esquinas. Por una preferencial, Arturo. ¿Qué preferencial ni nada, Oscar? ¿Tú crees que estamos en Suiza o qué? ¿Qué va? Esos no son los obreros, los veo tan protectores, preocupados con los que van a ganar o a dejar de ganar. Ay, yo creo que esa gente está preocupada porque las cosas marchen bien, ¿no? ¿Tú viste algún problema en el trabajo? No, es que no sé, pero yo creo que Oscar no acaba de agarrar bien el día de la película. Sí, me pareció que estaba tan entusiasmado. Sí, pero es que se enamora demasiado fácilmente de las cosas. Eso no es malo, Arturo. No sabe distinguir entre lo que es y lo que no es, Flora. Oscar no es ningún tonto. No hay que ser tonto para hacer tonterías. Nada más, creo que incluso está medio enamorado y una muchacha ahí en los muelles. No me digas. Sí, bueno, yo no la he visto saliendo de una posada, pero por la cara de barraco que pone cuando la vea, cuando habla con ella. ¿Tú sabes lo que es pasarse todo el día estirando sacos ahí en los muelles y después ir al cine a ver lo mismo? Si es así, esa película no la va a ir a ver nada. No, no, pero no es eso lo que yo estoy pensando. No sé, pero yo pienso que la gente, cuando va al cine después de tanto trabajo y de tanto problema, lo que quiere es desconectar. Hay cosas lindas, agradables, ¿verdad? ¿Y tú no crees que el cine puede servir para que la gente piense? No sé, para ayudarlo a resolver sus problemas. Sí, no, también. Fíjate que hay algunos compañeros que piensan que la película va a ayudar a que se conozcan muchos problemas. Sí. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Claro. Porque si los problemas no se conocen, no se resuelven. Y yo pensaba que la película iba a ser otra cosa. Bueno, también hay una historia de amor. Pero lo que todavía no sé es cómo va a terminar. ¿Ah, no? A mí me gustaría que terminara bien. No me gustan los finales tristes. ¿Tú ves? Eso fue lo único que a mí no me gustó de tu obra de teatro. ¿Qué cosa? Que al final la muchacha lo deja todo y se va para la isla en la juventud. Pero bueno, se nos un final triste. Ella se va para la isla porque va a hacer algo importante. Ella piensa que va a hacer algo útil para ella, para los demás, ¿no? Bueno, no sé. Está bien que deje el novio ese oportunista que tenía y la casa con piscina y el carro. Pero que deje también al otro hombre. El que estaba empezando a enamorarse. Me miré así. Y no digo que esas cosas no pasen en la vida. Pero así de pronto. Bueno, está bien nomás casa. Bueno, a mí tampoco me gustan los finales tristes. ¿Me vas a ayudar? ¡Gracias! 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 ¿Qué idioma es ese que suena tan raro? Es una canción básica. La letra dice así, más o menos. Si yo quisiera, podría cortarle las alas y entonces sería mía. Pero no podría volar y lo que yo amo es el pájaro. También lo que dices es muy lindo, ¿eh? Y da que pensar, ¿verdad? Sí. No, y tiene mucho que ver con el final que he estado pensando para la película. ¿Qué cosa? Que las muchachas y los muchachos se casan y son felices, ¿no? No, no. Eso sería muy lindo. Pero eso nada más que sucede en las películas. Y entonces, ¿cómo va a ser el final? Nada. Que cuando ellos se van a casar, él le dice a ella que no puede seguir trabajando. Y ella no está de acuerdo. Y se separan, rompen. O sea, que él le quería cortar las alas, ¿eh? Así mismo. Aunque es un poco triste. ¿Triste? ¿Por qué? No sé. Debe ser que la gente se pasa la vida tratando de cortarle las alas a tú. ¿Tú lo haces? No, a mí han tratado de hacérmelo, pero yo no los he dejado. No, que si tú lo haces. Yo creo que no. Aunque a veces es difícil no hacerlo, ¿no? Ah, mira, ese es mi familia con Claudio, mis padres. En las vacaciones pasadas allá en Santiago. Entonces tu padre no... Ahora está loco con su nieto, imagínate. Así es la vida. Óyeme. Ven acá y Claudio, ¿dónde está? Se fue para Tarará con la escuela por 15 días. ¿Qué te pasa? Estoy preocupado. ¿Por la película? No. Por ti. ¿Por mí? Sí. Por ti. A mí también me preocupa una cosa ahora. ¿A ti? ¿Qué cosa? ¿Qué voy a hacer para invitarte a comer? No, no te preocupes por eso. De verdad. Ay, ya sé. Tú verás qué vacilón. Te va a gustar. Sí. No, estoy seguro que sí. Bueno, mira, yo pienso que cuando la obrera rompe con el novio, es mejor que en vez de hacer el mismo trabajo que estaba haciendo, se vaya a otro lugar a rehacer su vida. Al puerto de Santiago, por ejemplo. Ahí tiene una plaza de mayor categoría. Ella ha estado estudiando mientras trabaja y se ha hecho técnica médica. Entonces también podemos ver que cuando el obrero se queda solo, sale a buscarlo para decirle que él lo ha pensado mejor, que no le va a cortar la rada, etcétera, etcétera. Sí, sí. ¿Y cómo es el final? Entonces vemos al obrero llegando al aeropuerto en el momento en que el avión está a punto de partir. Y terminamos así, con el obrero dispuesto a rescatarla y el avión despegando como un gran pájaro con las alas desplegadas. No, Diego ha sido una gente muy buena conmigo y se apareció en un momento en que de verdad que lo necesitaba. Me sentía muy sola. Nunca habló de casarnos, pero yo me alegro. Tú sabes que yo creo que nunca he estado enamorada de él. Eso también te puede servir para la película, ¿verdad? ¿Por qué tú dices eso? De. No me hagas caso. Oye. Siempre estás preocupado. ¿Y tú? ¿Yo? Pero a todos no es tal. ¿Y ahora? ¿Qué piensas hacer? No sé. Se supone que me voy a Santiago. ¿Y si yo te pidiera que te quedaras? ¿Que me quedaras? ¿Dónde? Aquí, conmigo. ¿Aquí? Aquí. Pero tú vendrías a vivir aquí, a este cuarto, conmigo y conmigo. Te quedarás porque te doy a vos. Te quedarás cuando llegues al micro. Te getrrás cuando llegues al micro. Te quedas. 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 Nosotros, el personal de la monga, trabajamos a élito, a élito, musicalmente que no lee papeles, toca como quiera, porque aquí nosotros no sabemos, no entendemos. Pero, reiteradamente, en una serie de situaciones, yo le he hablado a los compañeros dirigentes del centro del problema de los papeles, de que a la monta no se le manda la orden de trabajo. Entonces, uno trabaja por trabajar, entonces los papeles suben arriba y hay veces, hay errores porque somos seres humanos y nos podemos equivocar. Y eso le causaba problemas al sindicato, que tenía que estar con los problemas, a ver cómo uno llegaba, los hombres estaban en candela. Nosotros, lo que conocemos de hace tiempo, al hacer la iglesia, sabemos que aquí se trabajaba a capacidad con todos los boquetes. En la actualidad tenemos dos boquetes que se pueden trabajar regular, los demás boquetes están rotos. Inclusive tenemos boquetes de ocho, que llevan casi un año y pico sin reparar. Pero no solamente esto. Tenemos un guinchecito, conocido por todos los viejos portuarios y los nuevos portuarios, que es lo de mayor productividad en plantar. Se rompió el guinche, se retiró el compañero que trabaja en el guinche. Cada vez que planteamos esto, se nos plantea por los compañeros responsables que los guinches están en la cubra, que los van a traer, que van a poner un guinche nuevo, que van a poner en condiciones de guinche. Y resulta ser que llevamos dos años y pico pidiendo los guinches, que los guinches están en la cubra. Y parece que estábamos haciendo el técnico, que el técnico nació, los mandamos a la universidad y todavía no están en los guinches para poner el guinche de la zona 4. Ahora, nosotros, si tomamos el criterio este, dejamos de ser quien somos. Dejamos de susistir, porque si no me dan lo que yo quiero, tengo que exigirlo. Si no me dan lo que merecen, lo que yo merezco, tengo que exigirlo. Exigirlo una y un millón de veces, hasta haber logrado el objetivo. Porque si ustedes no son capaces de venir aquí a plantear los problemas que ustedes le están afectando allá abajo, nunca van a resolverse. Nunca. Y si somos capaces de exigirle aquí y decir las cuatro verdades aquí a los organismos que tienen que ver con esta cosa, también tenemos que ser capaces de exigirnos nosotros mismos como trabajadores. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Qué tú vas a tomar? ¿Yo? Mojito. Ahí me da un cartablanca con suelo, por favor. ¿Desea algún entremeto? No, no. Por el momento. Oye, yo tengo dinero. No, chica, yo no tengo hogares. Ah, bueno, está bien. ¿Tú querías uno? No, 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 de verdad que no, no. ¿Seguro? ¿En serio? No. Bueno, ahora cuando tengas tu nuevo trabajo y ganes más, yo voy a aceptar la invitación. Ay, si vas a esperar por eso. Eres el viento inconstante, veloz, impaciente, caricia de brisa. Eres la bruma en la noche, la estrella de paso, la sede y la brisa. Eres silencio remoto, dolor escondido, fogata encendida. Luz y penumbra en el tiempo, fantasma que llega, labio que suspira. Eres la lluvia y la hierba, la vida que pasa, calor que vacila. ¿Qué te ha pensado? ¿Qué te pasa? Nada. Eres la luna en la aurora, la estufa en la arena, la pena prendida. Eres promesa de nubes, la calle moja. Eres la lluvia y la hierba, la vida que pasa, calor que vacila. Eres mirada atendida, distancia insalvable. Oye, trata de calmarte. No, chica, mira la hora que es. No sé por qué me imagino. No te imagines nada, hija, dalo por seguro. Ay, María, Flora. Ven acá, chica, tú misma no me dijiste que esa estibadora no parecía una estibadora. Sí, pero date cuenta. Ay, María, no seas tonta. Pero tú no los conoces. A ellos les da lo mismo que venga de donde venga y sea quien sea. No, pero yo no creo que Oscar... Todos son iguales, María. El mismo Arturo. A veces... No hay que darle importancia. Ay, pero perdóname. Arturo con lo viejo que está. Tú no vayas a decirle nada, por favor. No, hija, no, ni que estuviera loca. No, tú no... Sinceramente, tú no sabes lo sensible que está. En estos últimos años se ha vuelto tan inseguro que necesita estarse probando continuamente. Pero ya no me ofende. Más bien me da lástima. Por eso es que esa película que va a hacer con tu marido es tan importante para él. ¿Qué? Tres cincuenta y siete quince, por favor. ¿Marían? Sí, sí, soy yo No, 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 no pasó nada, oye No, no, que no pasó nada, tranquilízate, por favor Déjame hablar, óyeme Mira, yo voy ahora para la casa y te explico todo, ¿eh? Bien Se nos hizo tarde Son más de las nueve ¿Qué te pasa? ¿Hasta casa al baño? ¿Hasta el hueco? Sí But we got reasoned Pero fin a que tu parte no me puede faltar ¡Más rico ahora va a ser pobre y tu tensión! ¡Gracias! ¿Qué pasó? Nada. Ayer tuve que quedarme toda la noche ahí con un agente del puerto. Por la tarde grabamos una asamblea de eficiencia. Salieron cosas ahí, pero tremendamente interesantes. El problema es que ahora quiero meter todo eso en el guión y no sé cómo voy a ligarlo con la historia de amor que quiera Arturo. Anoche te vieron, Oscar. ¿Qué es lo que pasa? No sé. Pero es que no entiendo. Yo tampoco, Mariano. Pero no es lo que tú te imaginas. Qué cínico tú eres, Oscar. Qué cínico y qué hipócrita. ¿Ahora qué tengo que hacer yo? Preparate el desayuno. Preparate el café. Ponerte la chacleta de no piel. Mariano, por favor, por favor. ¿Está bueno ya? ¿Tú crees que te puedes pasear la rampa con una cualquiera? Mañana, mañana debería ser yo quien llegara aquí por la mañana después de haberme pasado la noche con un estirador y decirte lo mismo. Por favor, por favor. Por favor, no entiendo. María, por favor, 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 por favor. Mariano, por favor, por favor, por favor, por favor. Mariano, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Junte, argentino. Juanita, argentino. Camino, argentino. Se mantiene una película de problemas más chistes. Yo no tengo problemas más importantes que eso. Así mismo digo yo. Sí, claro, los problemas de la mujer pueden esperar, ¿verdad? No, no, no. ¿A ella nunca le ha dicho esperar? Sí, anda, no vamos a la lucha, que nos vamos a ver a nosotras. No vamos a esperar porque los hombres nos reservan los problemas. ¿Verdad, Marisela? Marisela, di algo. No te dejes coccionar. Cuidadito por estar recogiendo cositas que no anden bien. Y tú, Lina, no me le estás dando malos ejemplos a la mujer. Vale, yo la tengo hasta un poco a la antigua, pero es mi forma y es mi mejor. Ya vamos, vamos. A ver, yo voy echándolo, yo. Vamos a bailar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No me llevas nada. ¡Eh! ¡Eh, pero mira! No, 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 no. ¿Tú ves que se lo baila cualquiera? Te lo dije. ¿Por qué tú no me enseñas, eh? Está bien. Oye, no te canses mucho. Mira que mañana por la mañana no hay quien te levante. Aguántame ahí para buscar las llaves. Oye. Esta noche no voy a poder quedarme, ¿sabes? ¿Por qué, Oscar? Tengo mucho trabajo mañana, tengo que levantarme temprano. Todavía tengo unos documentos que redactar. Ay, por favor, Oscar. Que no es fácil, Lina. No es fácil. ¿Tú no hablaste con ella? Hablé. ¿Y entonces? Que no es tan fácil. Por favor, Lina. Dame tiempo. Tomate tu tiempo, Oscar. Cuando lo tengas, nos vemos. Chao. Tengo que quedar bien con mi conciencia. Lo primero. Yo creo que ese es el mayor valor, tesoro que uno puede tener. Porque a mí, ahora, por algo que no es correcto, que sea, que yo haya cometido, que yo sea culpable, aunque me mantenga en el sueldo. Hay alguien que me está jugando constantemente. Que mi subconsciente, mi conciencia, me está jugando. Y luchar contra la corriente es dura. Y acostumbra luchar contra la corriente. O acostumbra luchar contra los que yo entiendo que están equivocados. Aunque ellos entienden que yo estoy equivocado. La primera vez que le venga nuevo. Oye, ¿qué pasó? No, nada, nada. Oye, Flora fue a quien llamó. Dice que Arturo llega el sábado. Que si queremos ir a esperarlo, de ella pasa a recogernos. Pero ¿cuándo se fue Arturo? No sé. Para mí y pico, no sé. ¿Y lo que pasa? ¿Cuándo dices tú que llega Arturo? El sábado. Vamos a ver qué piensa el hombre de todo esto. No entiendo, Oscar. No entiendo. Me gustaría que me explicaras qué tiene que ver esto con la historia de la que habíamos hablado. Con la que tú mismo empezaste. Mira, no íbamos a entrar en el mundo ese de los obreros del pueblo. Ahí están. Mira, Oscar. Cuando te propuse que escribieras el guión de esta película, lo hice porque me encantó tu obra de teatro y tú lo sabes. Ahí ya había una crítica sobre algunos rezagos en el pasado. Pero estaban hechos de una forma muy hábil. Ahora vamos a hacer una crítica al machismo. Yo no quiero otra cosa. Yo quiero mostrar a los mejores. A los que pueden servir como ejemplo. ¿No te das cuenta que en un obrero ejemplar resulta más chocante su actitud machista frente a la mujer? Sí. No te das cuenta. No te das cuenta que no te das cuenta que en un obrero ejemplar es el para que no te pasemos. No te das cuenta que tengo que ver el hecho de que. Seleccionando en un movimiento la mujer. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, chao, ¿eh? Espérate, ¿no podemos hablar? No, es que no tengo tiempo. Espérate. Dime, que estoy toda mojada, mira, tengo que quitarme la ropa. Bueno, no me vas a invitar ni siquiera un buchito de café. Bueno, que no, dale, vamos. Muchacha, ¿estás empapada? Sí, digúrese. Entonces, el único problema que tiene el obrero que tú propones es que es machista, que le pega a su mujer, que no le permite incorporarse al trabajo. Pero es que así no son, así no es la gente, la gente es mucho más compleja. Dime, ¿cómo son los obreros que tienen un alto nivel de conciencia? Esos que deben servir de ejemplo. Dime, ¿cómo son? ¿Tú sabes que Claudio se pasó 15 días en Tararán? Ah, vino loco de contento. Imagínate, está enloquecido con el aparato ese que atraviesa el río por el aire. ¿Cómo es que se llama? Unicular, ¿no? Y tú lo ves, y está de lo más gordo. Comía de todo, aquí con tanta monería y allá, todo lo que le dieran. Para que tú veas cómo son. Dice que se levantaban todos los días a las 6 de la mañana. Es que están dormilón. El primer domingo cuando me iba, estaba un poco tristón. Y yo de verdad que me quedé preocupada. Pero en la otra visita, trabajo me costó para que estuviera un rato conmigo. No, y me fui sin poder despedirme de él. Dice que le gusta la guitarra. La semana pasada tuvo examen y salió de lo más bien en todo. Bueno, menos en matemáticas. Que tuvo algunos problemas porque dice que no le gusta mucho. Ayer estaba hablando con un amiguito de su escuela. ¿Tú sabes lo que le decía? Que él cuando fuera grande iba a ser ascensorista. Para estar subiendo y bajando. De verdad que está loco. Déjame pasar. ¿Qué pasa, Diego? Lina. Ay, Diego, por favor. Suéltame, Diego. Suéltame, Diego. Quiero, Diego, no quiero. Dios, te loco. Diego, que no quiero. Pero te das cuenta de lo que tú pretendes. Y somos nosotros los que pensábamos elevar el nivel de conciencia de esos obreros. ¿Y nuestro nivel de conciencia dónde está? ¿Dónde está si nosotros no somos capaces de romper esquemas para saber de verdad cómo son las cosas? Dime. Pero, ¿dónde está? Yo no soy un aventurero ni un irresponsable. Sé hasta dónde quiero llegar. Y tú no eres quien para cuestionar mi nivel de conciencia. Arturo, por favor. Tú te callas, Flora. Yo sabía que tú no ibas a hacer esa película. Lo has estado engañando igual que a mí. No te angustias, Mariano. Que Arturo va a hacer su película. Si tú vas a trabajar en ella, si eso es lo que a ti te interesa. ¿Y a ti, chico? ¿Qué cosa es lo que te interesa a ti, eh? No sé, Mariano. Es inútil. Oscar. Tú estás loco. Quizás, Mariano. ¿Qué pasó? ¿Qué hacía ese tipo aquí? Oye, ¿qué hacía ese tipo aquí? Coño, dime, 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 dime. Mariano. Ya hemos avanzado bastante, porque tú, la pregunta que me hicieron ahorita, tú, ha llevado un año de discusión, de conversación. De dificultades, de momento, de no echarse para atrás, de momento de sentarse uno y ponerse a pensar. Pero no. Dispuesto siempre para venir el otro día al combate. Dispuesto al otro día para hacer lo que se planteó esta tarea. Y nos vamos, hay veces, si se quiere, no decepcionar a nuestros trabajadores. Pero hay veces que sí nos hemos decepcionado de algunos compañeros de eso. Porque han sido injustos. Han hecho la cosa, si se quiere, por arribita. Pero bueno, tropiezan con una piedra muy dura. Me tiran por aquí, yo le tiro por acá. Si me tiran por allá, le tiro por aquí. Si me dicen esto, le digo cuatro cosas. Pero va. Y va, 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 y va. Y va hasta lo que hemos hecho ahora. Siempre estamos tratando de hacer algo. Esa es nuestra situación que tenemos. Y va, y va. La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia